La eliminación del horario de verano ha sido un camino bastante largo, pero está tan solo un paso de concluir. La Cámara de Diputados votó a favor de la propuesta del presidente López Obrador que propone acabar con el horario de verano. El dictamen pasará al Senado de la República. En un sondeo por las calles de Veracruz, los veracruzanos dijeron estar a favor de la propuesta del Ejecutivo Federal, pues jamás hubo un ahorro de energía como se propuso en un principio. Y pues así de pronto podemos eficientar más el tema energético. Muy bien, muy bien. Yo pienso que sí estaría muy bien que lo quitaran y que ya quedáramos como estábamos antes. Pues a mí me gustaría más que fuera el horario que teníamos anterior. Sí, yo sí estoy de acuerdo que nos quedemos con el horario normal porque la verdad no le veo ningún ahorro. En caso de ser positiva la respuesta para la eliminación del horario de verano, este seguirá vigente para algunas zonas del país. Los municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos mantendrán los cambios de horario dada la integración laboral, social, cultural y económica con Estados Unidos. Informo Luis Mon, RTV Más Noticias.